De este modo ¡Stan! ¡Mabel! Ah, tal vez al menos pueda comer algo Los últimos nachos de la tierra ¡Auxilio! ¡Los nachos me atraparon! ¿Dipper? ¿Wendy? ¡Oh, no! ¡Te transformaron en una especie de monstruo árbol! Ja, es solo camuflaje Mi papá nos obligaba a entrenar para el apocalipsis durante las fiestas Es bueno ver que la paranoia dio sus frutos ¡Genial! ¡Carne fresca! Déjame ayudarte con eso Wendy, me alegra tanto encontrarte Pensé que todos habían desaparecido ¡Ey, ey! ¡Tranquilo! Nos tenemos a nosotros Y a Toby decidido ¿A quién confundí con un monstruo? Créalo o no En el hombro tengo una flecha No debemos estar a la vista tanto tiempo Te mostraré mi escondite Jugábamos verdadero reto en el cementerio cuando empezó Los ojos congelaron a Nate, Lee, Tambry y Thompson Robby por poco escapa, pero se detuvo a tomar una selfie ¿Qué pasó contigo? Estaba peleando con Mabel cuando todo empezó El tío Ford me pidió que fuera su aprendiz después del verano Pero significaba no volver a casa Significaba crecer sin Mabel Oh, vaya Mabel no lo tomó muy bien y huyó hacia el bosque No quería ni mirarme a los ojos Vamos, tomemos aire fresco Toby vigila el campamento No me llames Toby, por favor Llámame Temerario T Nadie jamás va a llamarte así El fin del mundo Vaya, esas viejas canciones de los grupos heavy metal tenían razón No sé, yo creí que superaría lo que fuera Pero esto, los diarios destruidos Ford capturado y no encuentro a mi familia por ninguna parte Bill mismo lo dijo No hay lugar para los héroes aquí Perdimos Oye amigo, esto aún no acaba Venciste a Bill dos veces en el pasado ¿Por qué sería diferente esta vez? Porque antes tenía a Mabel Entonces tienes que recuperar a Mabel Oye, este verano he visto cosas increíbles Pero nada tan increíble como tú y tu hermana No sé si es pura suerte O el yin y el yang O lo que sea Pero cuando ustedes trabajan juntos No hay nada que no puedan lograr Tienen que prepararse, planear algo Y salvar al universo ¿Pero cómo voy a encontrarla? ¡La estrella fugaz del suéter de Mabel! Está allí, lo sé ¡Guau! ¿Eso es percepción de gemelos? No, no tenemos eso Pero sí algo que hace que nuestras alergias se empeoren al mismo tiempo ¡Chiu! Mabel nos necesita ¿Cómo saldremos de aquí sin que nos atrapen? Yo tengo una idea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!